Este, vemos este informe. A ver. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dio el domingo ante la presión y renunció a presentarse a la reelección en noviembre, donde enfrentaría al republicano Donald Trump. En una carta pública de la red social X, Biden afirmó que quería buscar la reelección, pero que en el mejor interés del partido demócrata y del país, decidió retirarse de la contienda y enfocarse únicamente en cumplir sus tareas como presidente por el resto de su mandato. El demócrata de 81 años es el primer presidente que renuncia a la candidatura a estas alturas de la campaña y el único que tuvo que darse por vencido por las dudas sobre su agudeza mental a raíz del debate con su rival republicano Trump. Ahora el partido demócrata tendrá que encontrar a un sustituto cuando faltan pocos días para la convención prevista en Chicago a partir del 19 de agosto. El mandatario Biden anunció que respaldaba a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata de su partido para la presidencia. Harris sería una elección natural, pero no automática para convertirse en candidata demócrata. También se habla de los gobernadores Josh Shapiro, Gretchen Whitmer y Gavin Newsom. La última palabra la tienen los delegados del partido, unas 3.900 personas con perfiles muy variados. Tras la retirada del presidente de la contienda, Trump llamó corrupto a Biden en su red social Truth Social y aseguró que no era apto para postularse como presidente, que no es apto para servir y que nunca lo fue, pero que remediará el daño que ha hecho muy rápidamente.